Yo no te olvido amor, yo no te olvido No te puede mentir mi corazón Sin mentimiento, vuelve, si, si, si va Tomando enamorado, llévalo Fue lo mejor, te dije así Cuando yo te perdí, me resigné a vivir lejos de ti Ahora sé que fue un error alejarme de ti Porque vivir así ya no es vivir Yo no te olvido amor, yo no te olvido Aunque querido, no te puede mentir mi corazón Yo no te olvido amor, yo no te olvido Por tu sufrido, lejos de ti lloró mi corazón Y ahora sé que fue un error alejarme de ti Porque vivir así ya no es vivir Yo no te olvido amor, no Yo no te olvido, aunque querido Yo no te olvido amor, no Yo no te olvido, por tanto sufrido Lejos de ti lloró mi corazón Oh 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 oh… No te puede mentir mi corazón Lejos de ti lloró mi corazón Yo no te olvido amor